Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me lo aprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Oye Todo fue por ella Como yo quise a esta mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Adiós Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarme un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Un pajarito Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así Ay no Todo fue por ella Todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no puedo verla Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como yo quise a esa mujer lo que pensaba que era buena. Todo fue por ella. Oye. Todo fue por ella. Yo era capaz de subir al cielo para pagarle un montón de estrellas. Todo fue así. Ay Dios. Todo fue por ella. Un pajarito me iba volando. Yo lo cogí para ir con la cerca. Todo fue así. Oye. Todo fue por ella. Tanto se burló de mí que ahora no puedo verla.